De mi tierra y de mi raza, cuando pasas el desfile, es Antioquia la que pasa. Ellos son los encargados de mantener con vida una tradición silletera. Yo le doy gracias a Dios que nos dio una planta muy fina. Los silleteros de Santa Elena serán los protagonistas de la finca de hoy, este viernes 10 de agosto. Ya las vamos a tener en sus diferentes estructuras o las silletas para la exhibición. En el desfile de silleteros del 12 de agosto. La finca de hoy, reconociendo el trabajo de nuestros campesinos.